... Declarar a Magdalena Espósito Valenti, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento en perjuicio de Lucio Desmobis. Declarar a Abigail Páez, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real por el delito de abuso sexual con exceso carnal. Un crimen que conmocionó prácticamente a La Pampa y a todo el país porque lo mataron a golpes, Cata, porque lo mataron en el marco de malos tratos que recibía de su madre y apareja de su madre. ¡Lucio! ¡Ahora! El 26 de octubre del año 2021 faltaban exactamente 31 días para que Lucio Dupuy sea asesinado. Ese 26 de octubre Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio, le escribió un mensaje a su novia, Abigail Páez. Y en ese mensaje a su novia le dijo, me gustaría hacerlo desaparecer, que es la frase que vos ves atrás mío. Me gustaría hacerlo desaparecer. Eso es lo que le escribió Magdalena Espósito Valenti a su novia. Bueno, nosotros hoy en este programa, cuando son las 16.11 y estamos en vivo, te vamos a contar por primera vez cómo fue el plan para asesinar a Lucio. Porque lamentablemente existió un plan para asesinar a Lucio Dupuy. Y nosotros tenemos las conversaciones entre la madre y la novia de la madre. Las conversaciones de los días previos. Aquellas conversaciones en las cuales se hablaba, y presta atención a lo que te voy a decir. Es decir, se hablaba de darlo en adopción a Lucio, se hablaban de las golpizas que recibía Lucio, y se hablaba de cómo Lucio interfería en la relación de ellas, cómo las molestaba la presencia de Lucio en sus vidas. Te contamos esto, por supuesto, porque hace algunos minutos nada más, estas dos mujeres fueron condenadas a prisión perpetua. ¿Y por qué fueron condenadas a prisión perpetua? Hubo muchas razones, muchas te las contamos acá, pero hubo una prueba fundamental, que fueron las conversaciones de chat. Por primera vez en este programa, y en la televisión, por supuesto, vas a ver las conversaciones completas. ¿Qué hablaban? ¿Qué decían? ¿Qué se escribían entre ellas? Los minutos previos, las horas previas y los días previos al homicidio. Recién yo te he dado un adelanto, y acá está la conversación, mirá, te la voy a empezar a leer despacito para que la podamos compartir entre todos. El 26 de octubre, Magdalena, que es la madre de Lucio Dupuy, le escribe Me pone en una situación incómoda en la que no quiero estar. ¿A qué se refería? Se refería a la presencia de Lucio. Me pone en una situación incómoda en la que no quiero estar. Me gustaría hacerlo desaparecer, dice, sobre el nene. Y Abigail Espósito, que es la que está marcada con la palabra amor, porque así se tenían agendadas, escribe, ja, si lo habré pensado. ¿Qué había pensado? Hacerlo desaparecer a Lucio. Igual ya está, vamos a pensar juntas cuando vaya y charlar lo profundo. ¿Ven lo que te digo que les molestaba la presencia de Lucio? Abigail Espósito escribe este chat del 12 de octubre. Recordá que a Lucio lo asesinaron el 26 de noviembre. El 12 de octubre, escribe Abigail Paez. O sea, el único problema acá es el Lucio. Ahora vas a ver cómo lo llamaban a Lucio, porque lo llamaban de una forma particular. Jamás nosotros tuvimos quilombos como los de últimamente. Nosotras tuvimos quilombos como las de últimamente. Le maté un poquito así puedo leer a la altura. Es por culpa de él. Y vos haces, que suene como que es culpa de los dos. Permanentemente, le decían, permanentemente hablaban entre ellas de que el problema era Lucio. Yo ya te dije el otro día que me sentiría mejor y hasta mi relación con él sería mejor si no viviera acá con nosotras. Se lo querían sacar de encima. Se lo voy a plantear al psicólogo a ver qué me dice. No sé, para mí por ahora no es una buena idea, por un tiempo. Después vemos, no sé, es decisión tuya. Acá de lo que hablaban era de que Lucio se vaya a vivir con otra familia, de darlo en adopción. Y lo van a hablar en varias oportunidades de esta conversación de chat. No es tan fácil. Yo no me voy a meter porque si no estoy la loca, soy la loca o la pelotuda. De eso decía la novia. La madre dice, no es tan fácil, no es algo que vaya a pasar de un día para el otro y no quiero eso. No sé, pero deberías decírselo a Lucio. Estaban como tratando de preparar el camino para decirle a Lucio que si se portaba mal, se iba a ir con otra familia. Hay que decirle a Lucio que se viene portando tan mal que vamos a terminar de verdad mandándolo a vivir con otra persona. Y no te va a ver más. Amenazalo, le dice. Él piensa que vos no harías algo así. Fijate esta conversación que probablemente es la peor de todas. Casualmente, lo que la justicia cree que pasó ese 26 de noviembre es que efectivamente las dos tuvieron un ataque de ira y lo asesinaron. Como lo marcan los chats que están acá. Como lo marcan lo que escribieron los días anteriores. Donde ellas mismas decían, va a explotar. Me va a hacer explotar. Bueno, lamentablemente, días anteriores se habían explotado y el 26 de noviembre también. La madre dice, vamos a ir caminando al jardín. Abigail Espósito dice, bueno, no me importa. Cosa de que a la noche duerma. Claro, lo hacían caminar para ir al jardín porque como les molestaba querían que a la noche duerman para ellas poder salir. Porque esto también se ve en los chats. Lo hacían quedarse dormido. O sea, lo hacían cansar durante el día para que se quede dormido. Y ellas irse. Y Lucio se pasaba toda la noche entera solo en la casa. Yo te voy avisando que tendría que estar en penitencia. Eso me dijiste vos ayer y no lo está. Le reclama Abigail Paez. Y después la loca de mierda soy yo. La mala. Si lo ponemos en penitencia, dice la madre, se va a poner el triple de pajero. Porque esto ya te lo voy adelantando en lo que vamos a ir hablando y lo que vamos a ir viendo. A Lucio le decían el pajero todo el tiempo. Perdón el vocabulario, pero es como lo llamaban al nene. Y mirá todo lo que me vengo fumando sin hacerle nada. Dice Abigail Paez, la novia de la madre. Mirá todo lo que me vengo fumando. Ese todo lo que me vengo fumando eran cosas de chicos. No sé, se le caía la chocolatada, dejaba las galletitas tiradas en el piso. Esas cosas. Y para ellas eran mirá todo lo que me vengo fumando sin hacerle nada. Y escribe a Abigail Paez, la misma que decía eso. No sé, vos hacé lo que quieras. Solo te digo esto para que lo tengas en cuenta. Cuando yo explote, porque es así, siempre me fumo cosas y después soy la mala. Siempre hablaban permanentemente de que estaban por explotar. Finalmente el 26 de noviembre explotaron y lo asesinaron. Y acá te pido que prestes particular atención sobre toda esta conversación de chat. La madre, Magdalena Espósito, escribe esta frase que vos vas a leer y escuchar. Yo no lo quiero ni ver. Me lo fumo de onda y más cuando hace todas estas cosas o discutir con vos. Yo ya no tengo ganas de discutir sinceramente. Yo no lo quiero ni ver. Me lo fumo de onda. O sea, la madre de Lucio escribió algunos días antes del asesinato Yo no lo quiero ni ver. Me lo fumo de onda. Y acá le dice, por eso también el otro día te mandé a la mierda. y le explica y le dice que se enoja con ella porque todo es culpa de Lucio. Siempre todo era culpa de Lucio. Pasemos al otro, por favor. Fíjate cómo dice ahora o qué es lo que dice ahora porque demuestra quizás el móvil del crimen. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo terminaron asesinando? Por supuesto porque son dos asesinas, ¿no? Pero digo, además le escriben la madre de Lucio. Faltaban poquitos días para el asesinato. A mí me encantaría que nosotras volvamos a estar solas como en Córdoba porque ellas habían estado en soledad en algún momento cuando la tenencia de Lucio la tenía otra persona. ¿En qué sentido responde ella? Uf, si lo habré soñado, dice, el hecho de estar solas porque Lucio les molestaba permanentemente. Avancemos. Porque, bueno, yo no me quiero pelear con vos. La madre le dice, yo soy capaz de cualquier cosa por vos y si Lucio impide que nuestra relación fluya, yo no lo voy a permitir. O sea, si Lucio se interpone entre nosotras dos, yo no lo voy a permitir. Ando un poquito más al anterior, al mensaje para seguir la conversación. Porque no me importa tanto como vos. Te repito esta frase porque es la más insólita de todas. Si Lucio impide que nuestra relación fluya, dice la madre, a la novia siempre, yo no lo voy a permitir. Porque no me importa tanto como vos. O sea, le importaba más la novia que el hijo. Básicamente eso están diciendo. Y si lo defiendo o me pongo en el medio a veces es solo porque tiene cinco años y no puede defenderse sola. Bueno, por lo menos, al menos un poquito de humanidad en decir lo defiendo a Lucio. Estoy impactada, dice Abigail. Y a veces pienso que no es así, que no harías tanto por mí. Yo haría exactamente lo mismo si tuviera en tu lugar seguramente. O sea, si ella fuese la madre biológica de Lucio, ella haría lo mismo. Le importaría más su pareja que el propio nene. pero creo que hay otras maneras y que de última podemos hablar con un juez primero hacer todo para que esté a tu favor y bajo tu cuidado y mirá lo que le dice ahora. En ley, o sea, para que esté tu cuidado en ley y hablar con un juez y darlo en adopción. Vos fijate lo que pasaba por la cabeza de estas mujeres era tanto el odio que tenían hacia el padre que en lugar de dárselo al padre porque no lo querían o no lo querían a él preferían darlo en adopción. Y yo sé que acá se te surge seguramente a vos la pregunta che, ¿y para qué lo tenían entonces? Digo, ¿para qué lo tenían? Si lo querían dar en adopción. Si le pegaban, si lo maltrataban, si les molestaba, si soñaban con estar solas en Córdoba. ¿Para qué lo tenían? La respuesta también surge de los chats. Lo tenían por odio al padre de Lucio. Solamente por eso lo tenían. Por eso terminó asesinado. Creo que vos sos más humana y si tuvieras un hijo aunque no lo hayas deseado como yo, lo amarías. Te la repito esta frase. La escribe la madre. Creo que vos sos más humana y si tuvieras un hijo aunque no lo hayas deseado como yo, lo amarías. Le dice la mamá de Lucio que acá confiesa que no lo había deseado a Lucio, que no quería tener a Lucio pero que igual lo había tenido. Igual esto por supuesto no quiere decir nada porque de ya hay muchas madres que tienen hijos que no son deseados y los crían con muchísimo amor. Por supuesto. Si querés le dice a Abigail la novia podés explicarle que lo intentaste y no estabas preparada y sabés que con el padre no iba a estar bien criado. Están hablando de lo que le explicarían al juez para dar la adopción. Solo en la cabella de ellas podían pensar en una adopción. Porque es un pajero violento machito. Esto también es importante. Ellas consideraban que el papá de Lucio era un pajero violento machito. Perdón las palabras pero son las que usan ellas. Y van a ver en el resto de los chats que a Lucio le dicen la palabra esta que a nosotros nos suena tan fuerte que es pajero. Por eso interpretaron las psicólogas y las psiquiatras que analizaron todo esto que cuando lo tenían en frente a Lucio en realidad ellas creían que tenían en frente al padre de Lucio y por eso también le pegaban. Le pegaban a Lucio porque veían reflejado en él al padre. Por eso le dicen la palabra pajero a los dos. Los llaman así a los dos. Decirle al juez que preferiste que esté con gente que no conozca y él le dice sí pero no te pasaría lo que me pasa a mí con Lucio. Bueno, ahí nada, cada tanto son bastante malas para escribir. Otra ocasión. Yo no le pego más pero tampoco lo saco más ni le hablo. ¿Por qué escribe esto cuando faltaban pocos días para el asesinato? A Abigail Páez le vivía pegando a Lucio. La madre en un principio se mostraba reticente a pegarle a los golpes pero de a poquito la fue convenciendo. Por eso ella le dice bueno, yo no le pego más porque la madre de Lucio siempre decía que no le gustaba pegarle aunque después le termina pegando y forma parte del asesinato dice yo no le pego más pero tampoco lo saco más ni le hablo dice Abigail Páez la novia y después la madre pegadito le responde no veo la hora de que se vaya para poder levantarme y estar sola y en paz. No, no hagas nada con él que se joda quiero irme con vos a algún lado en la moto de vacaciones pero claro no podían hacer todo esto porque a Lucio Lucio estaba en el medio y les molestaba avancemos avancemos porque dice bueno que le gustaría ir a la playa un día en que sea y demás. Yo, escribe otro de las conversaciones escribe de vuelta Abigail Páez yo, porque Magdalena le decía a Abigail Páez que le pegaba o sea la madre de Lucio le decía a la novia si yo le pego quedate tranquilo que yo le doy los escarmientos y Abigail Páez la novia le dice yo no te creo igual que le pegues un sopapo bien aplicado o que lo pongas mal en penitencia pero bueno hacelo o no total yo no voy a saber y desgraciadamente tendría que estar yo ahí ¿para qué tendría que estar ella ahí? para pegarle porque siempre el fin de todo esto era pegarle a Lucio sigamos avanzando yo tendría que estar ahí dice ella la novia de la madre para que él vea que a mí también me vas a defender que es el que se porta mal o hace algo mal no me creas pero sí voy a hacerlo Luis ¿qué lees vos en todas estas conversaciones que son a la luz de los resultados de los hechos macabras? porque es como un anticipo de lo que iban a hacer en primer lugar eso un anticipo de lo que ocurrió da la sensación que hay una predominancia de parte de Abigail sobre la madre como que hay una una especie de control de la situación y la madre como que está en una especie de se siente como en deuda en esta situación híbrida donde trata de en algún punto parece que quiere ponerse del lado de Lucio pero finalmente como que Abigail quiebra su voluntad y termina dándose estos justificativos buscando la forma de conformar a Abigail a su pareja pese a Lucio finalmente la aparición la decisión esta de sacárselo de encima de alguna manera hasta pareciera ser que es una especie de ofrenda que le hace la madre de Lucio a su pareja a Abigail para salvar la relación porque la relación parecía que estaba en crisis en algún punto estaba en crisis porque estaba Lucio en el medio y atención porque en un ratito nada más vamos a hablar con una presa una mujer que está detenida no podemos decir dónde pero que conoce la situación de cómo es recibir a dos mujeres que asesinaron a su hijo en una cárcel porque la gran duda que viene ahora y te vamos a dar información en un ratito es que va a pasar con estas mujeres van a seguir juntas en la cárcel van a seguir en la misma celda ya te adelanto por ejemplo que están separadas en cuanto a lo sentimental no son más pareja te lo voy a contar en un ratito qué es lo que va a pasar las van a trasladar a distintas cárceles o van a seguir en la misma cárcel pero escuchá la voz de Abigail Páez de la novia de la madre cuando cuenta en el momento del asesinato que llega a la casa lo ve a Lucio haciendo mandándose un moco dice ella no quiere decir cuál es ese moco igual yo te adelanto que era que había volcado los chocolates no, que había comido chocolate a Lucio lo asesinaron primero porque son asesinas y ese día en particular porque había comido chocolate cuando lo dejaron solo durante más de dos horas escuchá cómo cuenta ella ese momento cuando llegué lo vi a Lucio y bueno se estaba mandando un moco no importa porque eso no viene al caso entonces yo lo tomé del brazo y le pegué una patada en la cola varias fue todo muy rápido no sé le pegué y no me di dónde la verdad ni sé por qué tampoco porque no sé la verdad no le encuentro una explicación todavía y sé que lo lastimé me di cuenta en el momento y intenté remediarlo luego lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar él me intentaba hablar estaba consciente todavía te voy a mostrar otro chat otra conversación insisto exclusiva entre la madre de Lucio y la novia de la madre de Lucio esto fue poquitos días antes del asesinato Lucio se había quedado solo con la novia de la madre y Lucio rayó la bañera que estaba recién pintada que estaba pintada hace un mes él jugaba con un palito verde y raya la bañera cosa que hacen todos los que puede hacer un nene de 5 años por supuesto y escuchá bien lo que le dice Abigail la novia de la madre le escribe a la madre de Lucio mirá el vivo de tu hijo rayó toda la ducha así que la ligó la ligó por supuesto él le dio una paliza no quiero que le dirijas la palabra porque al final uno le da la mano y mirá vos cómo responde él mañana escuchá con el tono que le dice él la novia a la madre mañana no va al jardín no salen todo el fin de semana y lo quiero encerrado en la pieza todo el día las cosas cuestan y hacemos todo para que esté mejor en un lugar más lindo y viene y se pone en esa se terminó la buena onda por todo el fin de semana por lo menos sigue escribiendo la novia y otra cosa agarrale la bici porque yo no lo busco más y si no al jardín no si no y vaya y vuelva caminando imagínate cómo el nene va a ir y volver solo caminando del jardín que eran como 10 cuadras no se queda más con nadie nada nada porque ya se está pasando y es la única manera de que entienda que tiene que portarse bien y mirá lo que le escribe la madre porque imaginate que vos a ver imaginate ponete un lugar en la madre de un chico de 5 años que le escriben eso mínimamente si tenés dos dedos de frente y no sos una asesina le tienen que decir che che hey pará es un nene de 5 años y la madre le escribe uh pero si es todo pelotudo este pibe uh pero si es todo pelotudo este pibe no sé ah y escuchá esto porque esto también lo hacían no sé te aviso que mañana o sea la novia ahora habla de vuelta no sé te aviso que mañana 6 a.m. arriba como si fuese el servicio militar mañana 6 a.m. arriba y se queda en el patio todo el puto día en el patio y esto efectivamente lo hacían lo encerraban en el patio no importa si lloviese si hiciese frío calor lo dejaban todo el día encerrado en el patio no quiero ni que le hables porque se pasó vos dormí tranquila pero no le des bola encima me dice encima me dice sacalo palo verde del baño porque si no rayo la pared bueno ahí habla del palito que tenía Lucio con lo que rayaba la pared y cuando miro estaba eso y cuando miro estaba eso el rayón y así le fue pone ella cuando dicen así le fue cuando hablan de la ligó se refieren puntualmente a los golpes que les daban le dije que no te hable ni te dirija la palabra o sea la novia le dice a Lucio que no le habla la madre ni le dirija la palabra es la única manera de que se porte bien sacarle todo y si más vale dice la madre la madre que en ningún momento pone un freno a todo esto por el contrario participaba aunque la que más le pegaba era la novia de la madre ¿no? es la única manera de que entienda así es como lo trataban a Lucio Dupuy en la previa al asesinato esto es tan solo un adelanto lo que tenemos son muchos los chats en el expediente son más de 500 hojas de chat nosotros acá condensamos lo más importante y en un ratito te vamos a contar qué es lo que o cómo están viviendo en este momento las dos asesinas de Lucio Abigail Páez y Magdalena Espósito en la cárcel de San Luis vamos a hablar con una presa que conoce cómo es esa situación